No puedo creer que la haya matado por... Si hubiésemos estado ahora mismo jugando en eso, no hubiese pasado. Pero como estamos jugando en el PC antiguo, se ha pegado una main y vetada y no ha funcionado. No puede ser, tío. No puede ser. ¡No me j***o! Pokémon Heart Titan Random Lock. Los miércoles, viernes y domingo a las 8 de la tarde, hora española. Y también los miércoles, viernes y domingo, después de estrenar nuevo capítulo, directo en Twitch jugando Pokémon Iberia Subloque. Un lock en el cual podréis participar todos vosotros. Hola, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a Pokémon Heart Titan Random Lock. Si no habéis visto el episodio anterior, lo tenéis que ver porque me sacaron un Kyurem al nivel 100 y mi cara fue de... Mejor que lo veas tú mismo, hijo mío. Por aquí arriba, te dejo el vídeo, ve corriendo. Si no lo habéis visto después, te vienes a este episodio, que es el siguiente. De hecho esto, chicos, vamos a continuar por donde lo dejamos. Pero antes tengo una sorpresa que daros. Que me llena de orgullo y satisfacción, ¿vale? Y es que tengo aquí arriba, mirad. ¡Pum! Eso es mi nuevo PC, ¿vale? No se ve bien, pues porque refleja la luz y todo eso del cristal que lleva. Pero sí que se ve lo de dentro, ¿vale? Aunque en este episodio aún no lo estoy utilizando. Estoy utilizando aún lo que viene a ser el portátil para lo que es capturar, chicos. Ya que aún no me he pasado todas las cosas. Es decir, por ejemplo, la partida de Pokémon Titan la tengo en el portátil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Empezamos el juego de nuevo? ¿A que no queréis? No, pues yo tampoco. No me haría mucha gracia. Y me falta también un cable para poder capturar el PC. Se me cago en mi vida. Así que vamos a continuar por donde lo dejamos. Y el próximo día seguramente ya haya PC tocho para capturar. Venga, a ver qué dices aquí. Yo subo y encendio el PC. Bueno, no, espérate. Si lo que me dieron es un Porygon, ¿no? Mira el Porygon con rastro al 25. Y con, 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 que le pusimos crono, obviamente. Y con qué... Ah, y le baja el ataque especial. ¡Ya no lo quiero! ¡A la mierda! ¡Fuera de aquí! No te queremos. Dios, ¿por qué lleva la cabeza como achatada? ¡Mirad! Porygon, ¿te pasa algo? Bueno, sí, con rayo y todo le evitó un recuperación, agilidad. Creo que a lo mejor al final, si lo puedo evolucionar, me acabo poniendo al Porygon, ¿eh? Fuera de coñas. Primero curo y ahora me largo. Ahí está. Llevaré un rato. ¿Qué rato? ¿Qué rato? Venga, date prisa. Quiero mis Pokémon ya curados, ¿eh? Vale, pues nos largamos de aquí porque me quiero ir ya de una maldita vez. Espera, yo se voy. La Saria viene a por mí. ¿Qué dices aquí? He logrado aprender mucho sobre mí misma combatiendo contigo. Te estoy muy agradecida. No sé qué peligros te esperarán allá donde vayas, pero confío. Aunque serás capaz de superarlos con la ayuda de tus Pokémon. De todos modos, me gustaría gastar esta MO. Te dará fuerzas para emprender el camino. Vale, fuerza. Me pega, ¿eh? En fin, volver a mi laboratorio para seguir investigando los misterios de la mega evolución. Al menos eso se me da mejor que combatir. Sí, doy fe de ello. Me pondré en contacto contigo cuando haya algún avance significativo. Vale, genial. Bueno, aquí ya hemos atrapado Pokémon de ruta ya en el momento. Así que vamos a ir para adelante. Y no sé a qué nivel me van a tener los entrenadores. Y me va a tocar levear un poco porque esto puede estar jodido, ¿eh? ¡Me la he saltado! Maravillosa. Pringada. Maravillosa jugada. Un segundo solamente para ver lo que hay. ¿Qué es esto? ¿Lo está haciendo Willy en un Charmander? Te voy a reventar la cabeza, ¿eh? Motorista 1. ¡Oh, oh, oh! Mira eso, la cartija. Qué inútil. ¡Char, char! No, qué penita. No le de aquí nada, cabrón. Eso me voy a reventar la cabeza, ¿eh? No está pringado, ¿quieres? Nos deshacemos de él. Será lo mejor. Si le dice a la poli que hemos estado pegando un palizón a este Pokémon, nos caerán cinco años mínimo. Pues sí, te has metido en un lugar equivocado, chavalote. Le voy a partir la cara a estos dos pavos, ¿eh? ¿Son a la B? Ah, no, es uno por uno. A ver qué dice. Motorista aquí, ¿quién lucha? ¡Oh, my night! Vale, ronda. Pringados, pero si estáis a un nivel de mierda, ¿qué vais a hacerme, tío? Pues si me disculpáis, vamos con Saks. Y bueno, y sigamos la partida con Saks aquí. Qué bueno, vale, malicioso. Me voy a hacer una mierda, tío. Qué pena que me da. Venga, va. Vamos a pasar a la cámara rápida porque esto se va a poner pesadito los tíos de esto. Venga, rapidísimo. Esto está, es que está súper yigiado. A ver, espérate, el siguiente Pokémon. Ojo, porque puede ser peligroso, ¿eh? Eso no nos gustaría, ¿verdad que no? Claro que no nos gustaría. Vale, un Seekin. Vaya bojote. Vamos con Fiore mismo que tiene Garra Dragón ahí a tope. Y encima el agua, pues no le afecta mucho, ¿vale? O sea, me molaría llevar al Porygon en el equipo. Lo digo en serio porque teniendo un Porygon Z con Onda Volta y cualquier cosa así. Es que necesito, ¿vale? A ver, a ver, a ver, que quita. Vale, no quita una mierda. Necesito un Pokémon que tenga lo que viene a ser ataques eléctricos. Porque es que ya veis que no tengo nada para hacerle, por ejemplo, a este Pokémon. O sea, es que no veas tú. ¡Ay! Digo, es que escúchame, me preocupa Fiore, que tiene poca defensa, ¿eh? O sea, Fiore es un Pokémon de papel. Necesito al Haxorus ya, tío, ya. A lo mejor lo debería de guardar. ¡Bah! Que os queráis. No quiero líos. ¿No quieres líos? Pues hasta luego. Vale, pues a ver qué dice dos. ¡Oh, me toca a mí, enclenque! Vale, parece ser que van a ir cayendo de uno en uno, ¿eh? Esto va a ser un problema. Espero no perder vida. Vale, un Shiftry. Vale, no hay problema con el Shiftry. Este va a tomar viento, chavalote, acróbata. Y este cae porque es ronda. Shiftry no tiene defensa, en verdad, y... ¡Ja, ja, 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 ja! La abuja se llevará. Vale, fuera. Vámonos, que muera para la cámara un poquito para allá. ¡Vale, un Emboar! ¡Ostras! ¡Ostras, eh! ¡Ostras! No cambiaría porque recordamos que Emboar es tipo lucha también y este tiene acróbata. Así que... ¡Ja, ja! Antes que perderán Marston por alguno de esos, que hasta que no evoluciones son malos. Prefiero reventar culos de esta manera. Bueno, venga, hasta luego, chaval. ¡Ah, qué rabia! Yo verás cuando se lo cuento a mi madre. Pues corre, ayola a tu mamá. ¿Qué dice el pingao este? A ver. Jefe motorista. ¿Te atreves a atacar a mi bando de motoristas? ¡Ah, lo verás! Venga, lárgate de aquí ya. Pesado. A ver si se va a venir el Charmander conmigo y como es otro Pokémon de ruta no voy a poder. ¿Solo tiene esta mierda? Me lo voy a cargar con el Gliscor. Da igual, acróbata. Fuera de aquí ya. Venga, hombre, que esto se va a poner pesado. ¿Solo tiene este arrobo? Usted tiene. Bueno, mira, doble patada que nos va a hacer un pepino. Y si me disculpa, desalme. Ya, toma por viento. Vale, fuera. Llegamos a un acuerdo. Tú ganas. Eres un tipo duro, por favor. No te sirves a la poli. Mira, te doy la moto. ¿Te doy la moto de mi difunto hermano? ¿En serio? ¿En serio me vas a dar la moto, tío? Pero estaré contento si se la lleva a alguien con los cojones tan gordos como tú. ¿En serio? ¿Motillo? ¿Qué dices, tío? ¿Una moto? Char, char. Se larga el Charmander. Bueno, hasta luego Charmander que me da igual. Tengo una moto, tío. Mirad, mirad, mirad. Motocicleta. Usar. Pero esto es una bici, cabrones. No es la moto. Bueno, da igual. Venga, pues con la bici. Guay, no me gusta la bici, eh. Va súper lenta, tío. O sea, va súper como tambaleándose. No me gusta. Fuera. Vale, vamos a seguir atrapando. Prefiero correr. Pero lo digo en serio, eh. A ver, ¿qué es esto? Una super. Nada mal. Me hacen falta las super, eh. Vamos a ver. El gordo. Ya quiere luchar, tío. ¿Qué dices tú? A ver. Voy a probar contigo. Mi nuevo ato deje es infalible. Vale, Bonichi. No pasa nada. Tranquilo. A ver qué lleva. Friki y Jason quiere luchar. Empoleon, tío. ¿Qué pasa ya con los aguas? ¿Qué les deja de sacar un poco de agua, macho? Vamos a probar con Kirin, tío. Son pesadísimos con que no paran de tener Pokémon de tipo agua, eh. O sea, son muy pesados con los Pokémon de tipo agua, tío. Necesito hacerme un Pokémon de fuego. Lo digo en serio. O sea, de fuego. De eléctrico. O sea, lo digo en serio. Necesito un Pokémon eléctrico. O algo para pegarle con eléctrico. Vale, pero esto lo va a reventar. Mira, vamos a darle caña. Ya está. Vale, picotazo. Nos hace un pepino. Y ya. Ah, maravilloso jugador. Venga, fuera de aquí, tío. Vale, viene con un Palosan. Vamos con Joel, chicos. O sea, no utilizo a Sax, más que nada, porque... Es que no me fío. Es que solo con pistola agua, tío. Es que qué mojones es ese Sax, tío. Le meto Finta en la jeta. Y el Palosan este... Puff, pierde media vida tú, ¿eh? Vale, Atacarena. Cámara rápida, porque se pone pesado. Te pones pesado con Atacarena, no me fastidies, ¿eh? Vale, Finta no falla nunca. Así que hasta luego. Vale, Palosan cae. Fiori sube al 32. Nada mal. ¡Danza Dragón! Sí. Madre mía, este Pokémon va a acabar siendo una bestia, ¿eh, chavales? Vamos a quitarle Carasusto, obviamente, ¿vale? Carasusto fuera. Y Fiori se quedan con Danza Dragón. Genial. Freaky Jason fuera. ¡Tú ha tratado la voz! Madre mía, chavales. Maravillosa jugada, ¿eh? Pero, pero exageradamente. Ruta 1. ¿Qué cojones? ¿Y dónde tenía que ir yo? Seis hojas y media después. Vale, chicos, me he vuelto a Ciudad Metal. Y vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que hacer. Porque estoy un poco perdido del copón. Así que primero voy a recuperarme los Pokémon. Y ahora, tranquilidad. Y buena, buena pausa. O como se diga. A ver, vamos a ver por aquí arriba de la ciudad qué demonios hay. Es que, vale, aquí es donde estaba la casa esa. Donde estaba lo de... A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí no he ido yo tampoco. Aquí hay otra ruta nueva, ¿no? Vale, arriba es otra ruta nueva, ¿no? Ruta 6, vale. Aquí me hace falta fuerza. Vale, pues tendría que haberle puesto fuerza a un Pokémon. No hubiese estado nada mal, ¿eh? A ver, es la única MO que tengo. Y es que no creo que la MO se la pueda quitar. Después de ponérsela a un Pokémon, ¿eh? Y esto va a ser algo jodido, tío. Es que no, tío. Es que prefiero ponerle fuerza. Lo digo en serio. Prefiero ponerle fuerza, por ejemplo, a Saks que tiene mierda. Mirad, le voy a quitar fuerza por derribo, ¿vale? Ya que derribo tiene 90 de potencia, precisión 85. Y fuerza 90, precisión 100. Y es que ahora encima, o sea, derribo se quita vida. Y no me conviene que se quite vida en un loque, ¿vale? Más que nada porque como no pierda... Ahora mierda, el este. Vale, le ponemos fuerza a Saks. Por lo menos le han hecho un ataque decente. Entonces no está nada mal. Así que, si me permites... ¡Sí! Fuerza. Y esto es ruta nueva, ¿eh? Esto es ruta nueva, tío. Primer Pokémon de ruta. Madre mía, madre mía. Chicos, el que quiera ganar mote, que me siga en Instagram a tope. Porque voy a subir otra foto más para el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Y quiero que todo el mundo vaya a comentar en la última foto. No es la que habéis comentado hasta ahora, ¿vale? En la siguiente foto habrá para el tema del mote, ¿vale? Así que darle caña y correr a comentar ahora mismo. Porque ahora mismo ya está la subida de la foto. Así que, venga, 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 venga. Primer Pokémon de ruta. Bueno, ¿qué me vas a dar, tío? También algo bueno, ¿eh? ¿Quiere desaparecer? ¡Por fin! Vamos, algo bueno, algo bueno. ¡Jesucristo, con tu suerte! Es muy bueno, ¿eh? ¡Pero es agua! Y yo no quiero más agua. A ver si él se va. ¡Uf! Vale, sobra, ¿eh? Ya no le quito más vida, chicos. Le he hecho un finta, lo he dejado así. No lo podré poner. Vamos a tirar al atrapado. No lo podré poner en el equipo de momento, más que nada. Porque es que prefiero a Swampert antes que al Starmie. Está clarísimo. Así que Ultra Ball. Usar. Vámonos ahí con una Ultra mismo. Y punto y final. Venga, lanzo a un Ultra Ball. Este Pokémon tiene que estar atrapadísimo. Al Starmie, tú te quieres venir conmigo. Yo me quiero... Yo me quiero morir. ¿Qué haces, tío? Le ha atacado sin querer. Se ha petado el PC, os lo juro. ¡Me cago en todo! ¡Infomation! ¡Yónsok de citar a los chitar! ¡Demo choice no shikata da wakara na! ¡Se ha petado el PC, tío! O sea, le he dado para la derecha. Para, para pulsar en la mochila. Y no ha hecho para la derecha. Y él le ha dado a atacar. Y luego... No sé qué ha pasado. Que, que se ha pegado a finta. ¿Pero qué haces? No, tío. No, no, no. O sea, que era un... Un Starmie, tío. Que era buenísimo ese Pokémon. No te puedo creer, tío. No puedo creer que la haya matado por... Si hubiésemos estado ahora mismo jugando en eso... No hubiese pasado. Pero como estamos jugando en el PC antiguo... Se ha pegado una main y petada... Y no ha funcionado. No puede ser, tío. No puede ser. No me... Lo he dicho, chicos. Tenéis una última foto en Instagram. La última que he subido. Comentad para un mote en el siguiente episodio. Porque me acabo de cargar un Starmie, tío. Que podría haber sido muy útil, ¿eh? Eter. Eternamente me cago en tu madre. Voy a curar y vengo. Vale, chaval. De vuelta estamos. Ya he tirado hasta un repelente. Y vamos a cargarnos al pelopincho este que dice. Este me... Ah, sí que me quiere retar. Mismo que me están sanados y listo para derrotarte. Vamos a partir. La cara está pijo. Vámonos ahí. Vale, a ver. Uf, qué pelo más vacilón llevas, ¿no? No sé qué. Hano, tienes tantos Pokémon, tío. ¿En serio? Bueno, me da exactamente igual. Porque una acrobata me cargo a este sobrado. O sea, primera evolución. O sea, es primera evolución Pokémon base. Prácticamente la podemos decir. Y bueno, ahí se va afuera. Vale, vale. Fiori, gana experiencia. Un chico ahorita. Es que me están sacando. O me saca un Pokémon de agua o de planta. O sea, es algo tan ilógico. ¿Por qué no me sacáis de otros tipos? Creo que no me han sacado un Pokémon eléctrico en todo el juego prácticamente. O sea, ya me ando un poco confundido. Bueno, es un Tapu Koko. Me sacaron de eso. Sí que me acuerdo, ¿eh? ¡Anfaro! Mira, hablando del tema de Pokémon eléctrico. Vamos con Saks, chicos. Vamos con Saks, que es un Pokémon muy bueno. Bueno, me he cargado de un Starmie, tío. Me he cargado al Starmie. No me jodas, tío. Vale, Anfaros. Ahí está. Venga, bomba fango. Y esta es la fuertísima, pero ya. Carga. Vale, empieza a cargar la energía. Me da igual. Puedes cargarte todo lo que quieras. Venga, acaba la rabia porque te pones pesado, ¿eh? Bomba fango y fuera. Bueno, fuera no lo sé. Pero no le quita nada. Pero Saks, ¿cómo eres tan malo, tío? ¿Creéis que tumba rocas al ser físico le quitará más? No tiene nada más que hacer que carga, tío. Pues nada, pues démosle caña. Ostras, un crítico, pero le va a bajar la velocidad. Pero digo, es que a lo mejor al ser físico... Yo creo que fuerza le tiene que pegar, ¿eh? Porque es físico. Este tiene ataque físico y... Y es que le pega prácticamente más que el otro, tío. Derribo, vale. Se va a matar, ¿eh? Te mueres, te mueres, te mueres. Pero si no se ha dañado. ¿Qué dices? Qué falso. Bueno, pues nada, da igual. Vale, fuera. Este está fuera ya. Necesito ya el Swamper, ¿eh? Porque es que este Saks, como Marston, es un poquito... ¡Qué poder! ¡Qué aplomo! Prosigamos con nuestro viaje. Menos mal que he tirado el referente. ¡Ay, qué guapo! Un Murkrow ahí. ¡Cómo molas, Murkrow! Me encanta Murkrow, ¿eh? Es un poco así en plan siniestro. Que me mola, tío. ¿Qué? 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 ¿Eso es una Pokéball? Bueno, fuera, da igual. Huimos. A ver, ¿otro? Vale, proteína. No está mal. Para que crezcan los cabezos. ¿Y esto aquí qué es? ¿Por dónde hemos venido? Ah, es por dónde hemos venido. Bueno, pues continuemos por aquí. Por donde el Perrincho. Hola, Murkrow. Me encantas. Dios. Es un pocón que siempre me ha gustado mucho, la verdad. Aquí tiene que haber algo. Una Ultra. No, no está nada mal. Pues por lo menos me ahorro algo de viruta. Este pavo quiere luchar, ¿no? Tiene toda la pinta. A ver, ¿qué quiere el pijillo? Mira, es bello. Plumaje de mis Pokémon. Es pijo, tío. Vale, va. No, es un entrenador pájaro. A ver, a ver, a ver. Plumaje. ¡Sí! Ya veo cuánto plumaje tiene tu Pokémon, ¿eh? Me encanta. ¿Necesito un Pokémon con ataque a ese eléctrico? Ya, chavales. Fuera de coñas. Lo necesito urgentemente. Vamos a matarlo con Fiore. Ya que me gusta utilizar a Fiore. Pero es que no me fío por el tema de la poca defensa que tiene. Vale, Hidropul. Pero Hidropul no va a hacer nada, en verdad. O sea... No me va a hacer un pepino. Vamos con Garra Dragón y se va a fuera. Atracción. No empecemos en modo pesado. Venga, fuera. Fuera ya. Fuera ya. ¡Dios! ¡Qué bestia de Pokémon, eh! Es una bestialidad, tío. Venga. Atracción. Me da igual. Es que Garra Dragón y fuera. ¡Qué bueno que es Fiore, eh! Venga, Fiore al 33. Ahí está. Necesito el Hacksaws ya urgentemente, eh. Tranquil. Tranquil. Vamos con Kirin mismo. Le hacemos lanzallamas por utilizarlo un poquito y... ¡Buah! Y maravillosa jugada. Se va a fuera, pero ya vale. Tranquil. Ahí lleva. O sea, tranquil. Le meto un lanzallamas. Y tranquilamente la palma. ¡Ja! ¡Toma! Menudo chiste me he soltado y encima se va a la mierda, eh. A ver. ¡Madre mía! De una, pero Tortuinator. Pero eres buenísimo, Kirin. Se han ido para el suelo. Vale. A ver. Esto es otra bolo. ¡Qué pesados! ¡Oh, Dios! Venga, un Big Tribble. Si es que me... ¡Ay! Prosigamos. A ver. Y esto es una de verdad, ¿no? Vale, una super. No está nada mal. Es que necesito coger los objetos, chicos, porque si no, conforme me sacan un Pokémon Tocho, es un GG absoluto y no queremos eso, ¿verdad? Claro que no. Vale, pero aquí arriba hay que hay que no quiero dejar aún la ruta. ¿Esta un momento? A ver. ¡Dios! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Ten cuidado con los peligros de la espesura, joven. Hay fuerzas de la naturaleza que todavía no llegamos a comprender. Que es una especie de hippie o algo así, en plan... No lo sé. Me da igual. ¡Ojo, ojo! Mira quién está aquí, ¿eh? Es el tonto este del Seymour. Antes de retarlo, porque está clarísimo que lo voy a retar, eh... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quería meterme por aquí, pero mira, un escalofrior recorrer a tu espalda. Mejor no tomar este camino. Y claro, mejor enfrentarme a un bandido que me saca una navaja y me pincha, ¿no te digo? A ver qué dice este. Vale, le ha pegado o algo así. ¡Estúpido Pokémon Dormilón! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Eres tú! Este Sebastián Pokémon bloquea el paso a la aldea dragón. Se ve que tiene sangre andaluza. Verás, ahora que mi manda se ha disuelto, soy un alma libre. He pensado en viajar al norte y robar carteras nuevas. Hay una caravana aquí aparcada. Quizás sepa el modo de despertar a este bicho obeso. ¡Ah, pues no me reta! Por genial, lo voy a despertar yo porque creo que tengo la flauta. ¡Ah, pues no! Unos genios. Vamos a ver al Caravanas. Vale, el Caravanas se ha metido para adentro. A ver qué hace. Vale, Caravana. ¿Y qué dicen las abuelas? Ten cuidado por donde pisan los fantasmas, siempre están al acecho de nuevas víctimas. Soy una vieja curandera, joven. ¿Quieres que le escurren la tornecia de tus pokémoncillos? Claro que sí, hombre, señora. Dios se lo pague. A ver, esta que dice... De momento no me tiene nada más rebelente. Es una abuelas en la zona, poco frecuente. ¿Habrá bajado a las montañas? Vale, ¿y esta ahora qué? Vale, esta es con la que tengo que hablar, ¿no? Ahí viene el Seymour también. Clean se llama. ¿Un enorlar de Cish? Vaya, va a ser muy difícil despertarlo, pero quizás existe una manera. Hace mucho tiempo los habitantes de esta zona usaban un objeto artesanal llamado Pokéflauta, que era mano de santo para despertar a esos pokémon. El problema es que casi todas las Pokéflautas se han perdido por el paso del tiempo. Aunque en la mansión Bonaparte debe quedar una. Eso es donde dicen en el escalofriante. ¡No vuelvas a mencionar esa mansión! ¡Está maldita, está maldita! Escuchad, jovencitos, no os acerquéis a la mansión Bonaparte. Está embrujada hasta los cimientos. Bonaparte no es el apellido de la familia Ripa de Tricachona que siempre se codeaba con los peces gordos. Según tengo entendido todos los miembros de la familia, la palmana caso de una fiebre hace muchos años, ¿no? Sí, una desgracia, yo era empleada doméstica de la familia en aquellos tiempos. Una plaga los hizo caer gravemente enfermos, tuvieron una muerte espantosa. Ahora la mansión está abandonada o eso cree la gente, pero los fantasmas siguen habitando en ella. Estos viejos ojos viéndolos vienen los fantasmas de una ni... ¿De una niña? ¿En serio? Va a estar guapo este episodio. O el siguiente, no lo sé, deambular por sus jardines. Genial. Pues nada. ¡Ja, ja, ja! Menudo cuento de abuela. ¿Y luego qué? ¿Vendrá el himno del sangre y nos llevará? ¿Y si no nos vamos a la cama temprano? Tire ahora mismo a la mansión y me llevará la Pokéflauta. Bueno, me llevaré todo lo que encuentre. ¡Qué ladrón que es el tío este, eh! Pues nada, me voy detrás suya. Vale, rumbo a la mansión, chicos. ¿Qué es lo que interesa? A ver qué hay en la mansión esta. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es la misma ruta, ¿no? Sí, es la misma ruta, vale. Comprobado, no hay problema. ¡Ojo, repelente! Vale, repelente utilizado. Pues vámonos de aquí, a ver qué pasa. A ver, ¿dónde me llevan? Esto por aquí arriba, ¿dónde me lleva? Hay una bolo o algo aquí. Sí, espero que no sea un Pokémon otra vez. ¡Qué pesado! Vale, piedra noche. Esto me valía para hacer evolucionar. ¿A cuál? No me acuerdo. Bueno, creo que al Libby y al Lumbreon, tal vez. Pero... Porque es este juego... Bueno, en este juego las cosas van distintas, ¿vale? Pero no lo sé. A ver, da igual. ¿Otro? ¡Qué pesados! Bueno, bueno, venga. Tranquilízate. Ya, menos mal, por fin. Bueno, lo que interesa. Dos Meloks y dos aranjas. Genial. Bueno, vámonos por aquí. A ver qué demonios hay. A ver, a ver, a ver. Uy, la mansión está ahí ya, ¿eh? ¿Qué te dije? Esa vieja nos ha querido gastar una broma. Este apetecible lugar no asustaría ni a un Magikarp. Y se va para adentro, ya verás tú, ¿eh? ¿Hueles eso? Me encanta el olor a mansión de ricachones por la mañana. Me voy a poner las botas saqueando todo lo que quede. ¡Vere ya! Vale. Tranquilo, señor Skinner. No hay problema. A ver. Bueno, vámonos para adentro, ¿eh? Uf, la verdad es que está un poco en la puta mierda, pero bueno. Vale, encima una parte. ¿Vará un Pokémon aquí? Cuando se gaste el repelente lo sabremos. A ver, llévate las arañas y todo por las paredes y todo lo demás. Y hay una vieja aquí. ¿Pero qué vives tú aquí, señora? Míralo. Esta casa está embrujada. Aléjate de aquí. ¿Qué haces tú aquí dentro? Sal corriendo y vive con las personas normales. Digo yo. Huevo, 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 huevo. Exorcista, ¿sabes? Casi nada. Un Cestrica. Vale, no está nada mal. Un Cestrica no hay problema. Vayamos con desarme. Nitrocarga tiene. Ya, es que los Cestricas lo suelen llevar, ¿eh? Bueno, vamos a darle cámara rápida porque es que Nitrocarga no se me va a quitar nada. No tiene ni Stab, ni tiene Cestrica. Es un Pokémon con ataque eléctrico. O sea, con ataque eléctrico, con ataque especial que diga persecución. Vamos a ver. Es que no, ¿eh? Es que no. Es que mal vas. Por ahí. Fuera. Venga, Nitrocarga. Es que me da igual. Fuera, 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 fuera. Este está muerto ya. Mientras no me lo quemen, lo demás me da igual, tío. Fuera. Vale. Uno menos. A ver qué más Pokémon tiene la... La holliza. La abuelita. La abuelita. Qué más Pokémon tiene la abuelita. Vale. Fiorga gana experiencia. ¡Eh! No te pases por ahí. Vamos con Publis, que es de hada. Un ataque de hada es por cuatro. Tiene que matarlo. Es que me diréis. No usas a Publis. No, no, no. Publis tiene que usarse porque está en el equipo. No me fastid... Vale. Viento Férico. No me fastidies. A ver. Viento Férico. Tiene que matarlo. Atizar. ¡Oh! Menos mal. Porque si me llega Atizar me manda una mierda. Te lo digo yo. Vale. Es por cuatro, ¿eh? Tío, que es por cuatro. Publis. Que no puede ser tan malo. Viento Férico otra vez. Triturar. No me va a quitar nada, en verdad. O sea, no... ¿No es muy efectivo? ¿Y me quita tanta vida? ¿En serio? Ya me... Ya empiezo a desconfiar un poco de que este Pokémon pueda ser idóneo, ¿eh? No lo sé yo, no lo sé yo. ¡No! Los fantasmas me acechan. A ver si gasto el repelente. Vale. Deja de tener efecto. Cancelar. Vamos a ver si aquí sí que hay primer Pokémon de ruta. Dime que sí. Voy a darle caña a esto. No hay, ¿eh? ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Oh! ¿Va a ser un Weavile? Inspection. Otro más. Y hasta ahí. De ahí no lo bajo más, ¿eh? Vamos con la Super porque este... Vamos. O sea, lo tiene que atrapar, ¿eh? Vale. Le tiro una Super. Ahí está. Genial. Y... Una, dos, tres... ¡Eh! Otra Super. Entra dentro de la Super ya, ¿vale? Venga. Una, dos, tres... ¡Y atrapado! ¡Vámonos! Un Sneasel que se viene. Madre mía, chavales. O sea, tener un Weavile... Es que me encanta. O sea, Weavile me gusta más que Umbreon, ¿vale? Pero es que sé que es más papel. Umbreon es un Pokémon necesario 100% en un bloque, ¿eh? Como ya os he dicho, ir corriendo al Instagram a seguirme ahí, chicos. Y a comentar en la última foto que he subido, que es otra foto nueva aparte de la que subí la otra vez, ¿vale? Hay una foto nueva. Así que todo el mundo comentad ahí un mote que queráis en el bloque para el siguiente mote. Este mote se lo voy a poner a un amigo mío que es súper amigo de siempre, ¿de acuerdo? Ya que este es uno de los Pokémon que más le gusta, según creo, ¿vale? Así que le voy a poner... ¿Cómo se llama Samuel? Le voy a poner Sam. ¡Samu! Mejor, Samu. Si queréis ganar un mote, en la descripción tenéis el Instagram, tenéis la última foto que he subido. Y ir a comentar ahí para el siguiente capítulo ganar un mote, chicos. ¡Ok! Ahora mismo, chicos, como siempre, en directo en Twitch. Estamos en directo en Twitch jugando Pokémon Iberia Sublog, un bloque en el cual podréis participar todos vosotros conmigo. ¡Venid corriendo, chavales! Así que, chicos, este miércoles toca otro capítulo. ¡Estar atentos a tope! Dicho esto, like, suscripción, etc, etc, y ahora sí que sí. Eso es todo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!